Ella y Fanning rompen roles de género con Catalina la Grande. Saludos a nuestros suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una interesante noticia sobre la actriz Ella Fanning y su participación en la serie The Break. En esta tercera temporada, Fanning rompe los roles de género al interpretar a Catalina la Grande, la sarina más poderosa de Rusia. La serie, que se estrenará el 14 de julio en Lionsgate, busca visibilizar el trabajo de las mujeres y promover historias que desafíen los estereotipos establecidos. En The Great, Catalina la Grande se presenta como una líder progresista, dispuesta a impulsar el progreso en su reinado. La serie utiliza la comedia y la sátira para explorar cómo una mujer gobernante enfrenta los desafíos y lucha por mantener su matrimonio y su país a flote. Ella y Fanning destaca la importancia de mostrar a una pareja real que intenta equilibrar su relación y la crianza. De su hijo, desafiando los roles tradicionales de género. Ella y Fanning valora la oportunidad de interpretar a un personaje como Catalina la Grande, quien se empeña en modernizar Rusia y enfrenta la resistencia de la corte. A través de sus ideas progresistas, Catalina busca fortalecer su poder y forjar alianzas internacionales, a pesar de las dudas y cuestionamientos que recibe. Además de su destacada actuación, ella y Fanning también se ha convertido en productora, lo que le permite impulsar proyectos que le interesan y destacar el trabajo de otras mujeres en la industria. A través de su compañía productora, Luellen Pictures, Fanning busca brindar oportunidades a directoras y escritoras, rompiendo barreras y ampliando las posibilidades de contar historias diversas. En conclusión, ella y Fanning desafía los roles de género en su interpretación de Catalina la Grande en la serie The Great. Su papel en la serie y su trabajo como productora demuestran la importancia de visibilizar y empoderar a las mujeres en la industria del entretenimiento. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir más actualizaciones sobre este y otros temas relevantes. Hasta la próxima.